Sí, mú, ya sé. Hoy te toca maño. Es pa, que te corten las uñas. Hoy nos vamos de visita con tu médico veterinario. Para ti también, mi gatito Michi. Pelos con patas. Cirugía general y especializada. Consulta médica. Consulta en medicina general y especializada. Vacunación y desparasitación. Espa canino. Farmacia. Profilaxis. Hospitalización. Guardería. Laboratorio clínico. Sonografía. Rayos X. Atención 24 horas. Llámanos. 300-300-3000. Fláganos. 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 Fláganos.